Señores, viene otra vez Atlético Paranaense, va Felipe, recientemente ingresado por adentro, llega Coutinho, Swennington. La pelota hacia atrás, Manuel, toca de primera para Pablo Díaz, se frena, juega por el medio ahora Ederson, lindo cambio de frente, Coutinho va por adentro, Coutinho va por adentro, también llega Ederson. Gol de Atlético Paranaense, lo reclamaba el comentarista, el señor Tavares, no aparece, dónde está Ederson, bueno, aquí está, convirtiendo el primer tanto de este partido, señores, gana Atlético Paranaense, conjunto brasileño, 1 a 0, frente a Universitario, como visitante. Le apareció el 9, señores, ese que marca sin dudas la diferencia, ¿la toca Ederson o la toca el defensor en contra? A ver, ahora nos queda la duda, a ver, a ver, a ver, a ver, Ederson, o la rosa el defensor, pero creo que en última instancia el que la toca es Ederson. Se reclama una mano totalmente inexistente, y así entonces, tercer tanto para este centro delantero, de buen juego, me parece en ataque el que marca la diferencia, el Atlético Paranaense, aún con sus vaivenes, con sus idas y vueltas en el partido, así entonces Atlético Paranaense concreta lo que venía amagando, el gol es la diferencia.